Vamos a bailar, vamos a gozar, vámonos a estar bonito, moviendo bien el culito Te mueves para allá, te mueves para acá, te mueves bien sabrosón Al ritmo de este cumbión y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito Vámonos pa'l río, no importa, lleva tu tío, pa' que pueda controlar, una vieja pa' bailar Está bueno el ambiente, parece que trae creciente, el río es a todo dar